Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente y, por qué no, también más provechosa profesionalmente esta fase de cambios, cambios tecnológicos, empresariales, cambios que han sido impulsados por también la pandemia que hemos vivido, el coronavirus, y, bueno, este vídeo, si tú ocupas puestos de responsabilidad o aspiras a ellos, te puede interesar, porque estamos hablando de, forma parte de un grupo de vídeos en los que hablo de cómo generar confianza en situaciones de crisis, porque generar confianza en situaciones de crisis es muy distinto respecto a generarla en situaciones de bonanza, y sobre todo en las situaciones de crisis es tremendamente importante para la viabilidad de proyectos empresariales y políticos, recuerda, yo trabajo mucho con empresas y con políticos, en generar confianza para, de alguna manera, hacer que se garantice la supervivencia de tu empresa, de tu proyecto. Y hemos visto, a lo largo de la pandemia del coronavirus, toda una serie de errores que han cometido precisamente los políticos, y voy a aprovechar de ello para trasladarlo también, trasladarlos al mundo de la empresa y entender, tratar de entender por qué ciertas conductas generan desconfianza en momentos de crisis y darte unas cuantas ideas sobre qué hacer, al contrario, en lugar de producir esos resultados tan desfavorables, tan desconcertantes que hemos visto en algunos líderes. El vídeo de hoy nos va a hablar sobre todo del tema de la recompensa, de cómo hay que gestionar la recompensa, lo importante que es recompensar a la gente en los momentos de crisis y cómo hacerlo. Bueno, eso tampoco quizás es de esas cuestiones que también en la época de bonanza tampoco cambian mucho. Lo que pasa es que en los momentos de crisis y, sobre todo, en los momentos de cambio como este, donde la tecnología va a impulsar nuevas formas de trabajo, esto de lo que voy a hablar yo hoy se va a incrementar mucho más. Tenemos que ponerle mucho más atención. La peor manera, digamos, o la mejor manera de generar desconfianza o no generar confianza es no recompensar a las personas, no reconocer su esfuerzo o sus resultados. En época de bonanza quizás el reconocimiento, la recompensa va centrada mucho más en los resultados. Necesitamos resultados viables, óptimos para poder incrementar nuestra cifra de negocios y eso tiene que ser resultados tangibles. Pero en las situaciones de crisis donde los resultados tardan en llegar, tenemos que poner el foco más en el esfuerzo de las personas. Reconocer el esfuerzo y reconocer las buenas intenciones. Piénsalo también. ¿Cómo motiva un entrenador o un equipo que está a mitad de temporada en la fase, digamos, en la tercera plaza, en las tres plazas más bajas de la clasificación? Claramente no le puede exigir un nivel de resultados iguales a los equipos que están en la primera parte de la lista, ¿no? Sí es cierto que tiene que ajustar el plan, poner micro objetivos, pero sobre todo tratar de generar confianza reconociendo el esfuerzo y aquellas cosas que se hacen bien, pese a que los resultados no llegan. Y esto básicamente es algo que también hay que tener en cuenta a nivel político y a nivel de empresa. Pero, ojo, hay que hacerlo con cierta discreción. No abusar de la recompensa y sobre todo que la recompensa sea oportuna. Que venga de una manera, de venga con una secuencia temporal inmediata respecto al acontecimiento, a la situación generadora de esa recompensa. Si tardamos mucho en recompensar a las personas, al final las personas no van a tener, no van a establecer una relación entre lo que hicieron bien, el modelo de comportamiento que tuvieron para hacerlo bien y el, digamos, el agradecimiento, la recompensa que se le haya hecho. La recompensa no necesariamente tiene que ser material, económica, puede ser simplemente un reconocimiento verbal. Y ese reconocimiento verbal se amplifica claramente si se realiza en público, tanto para bien como para mal. Por eso es siempre recomendable, digamos, agradecer y recompensar, digamos, en público las cosas positivas y en privado, digamos, tratar más de corregir los errores. Precisamente porque el ámbito público funciona de amplificador, de megáfono y, por tanto, todo aquello que hagamos en positivo se amplifica, aquello que hagamos en negativo se amplifica también. Bien, ¿qué significa esto de ser oportunos? Te lo voy a explicar. ¿No te ha pasado alguna vez de verte o cruzarte con aquellas personas que hacen demasiados cumplidos, demasiado fácil y al final no te lo crees? ¿Te suena haberlo visto con algún político hablando de aquellas cosas buenas que considera que los ciudadanos están haciendo bien sin ni siquiera tener datos, por ejemplo? ¿No? Hablando, haciendo ver que parece ser que ha construido ese discurso artificiosamente, de una manera propagandista, ¿no? En lugar de, en fin, basarse en hechos y en ejemplos, ¿no? Muy importante cuando recompensas que te bases en hechos. Indique, sobre todo, el comportamiento que tú consideras que sea, digamos, ha sido clave para conseguir ese resultado y, si no ha habido resultado, simplemente el comportamiento. Pero la recompensa y el agradecimiento tienen que estar asociado a algo tangible, porque si no, se quedan ahí, así, digamos, difuminados, etéreos, ¿no? La gente no sería capaz de aterrizarlos a entender en qué... Digo, vale, sí, muy bien, me lo está agradeciendo, pero yo no sé qué he hecho, ¿no? Entonces es muy importante que la gente, el cerebro necesita aferrarse a algo concreto para entender el provecho que le puede sacar a una cosa, ¿no? Y, sobre todo, ser oportuno. Ser oportuno significa que el agradecimiento y, digamos, el reconocimiento tienen que venir inmediatamente después de ese comportamiento, de ese resultado, y también tienen que ser oportunos con la situación. Es como aquel que, a lo mejor, una situación donde hay personas apenadas por algo que ha sucedido, va y suelta un chiste, ¿no? Se genera un contraste ahí que hace que la gente dice, pero este, ¿de dónde sale contando esto, no? Por lo tanto, es muy importante también tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha visto precisamente y se ha criticado a muchos gobiernos por ese exceso de buenismo, de publicar imágenes positivas a modo de agradecimiento a ciertos colectivos profesionales, cuando esos colectivos profesionales, la realidad de esos colectivos era de mucho sufrimiento, mucho estrés, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, hacer ver en la televisión a los médicos que celebran algo, que bailan o que cantan, ¿no? O los aplausos, los famosos aplausos, ¿no? de la pandemia del coronavirus en los balcones, y no transmitir y empatizar con el sufrimiento de muchos de ellos, que además, familias que han perdido a médicos, ¿no? Y a personal sanitario. Por tanto, claro, hay que ser oportuno con la recompensa, tiene que saber, tenemos que saber leer muy bien la situación, si es una situación, digamos, de entusiasmo o si es una situación de bajón, y claramente saber modular muy bien el discurso. Eso no significa que tenemos que ir con la corriente, ¿no? Que si la gente tira hacia lo negativo, tenemos que hacer un discurso negativo, ¿no? Todo lo contrario, agradecer, pero también dentro de ese marco, reconociendo ese marco. Si actuamos sin reconocer ese marco, al final todo se queda como muy artificial. Y esa artificiosidad no, digamos, no congruente o no pertinente al sentir general, lo que provoca es desconfianza en los demás, ¿no? Por tanto, muy importante saber leer la situación, saber leer el sentir de las personas y actuar desde ese sentir en una situación de crisis para incrementar el nivel de confianza. Todo aquello que no se haga siguiendo ese patrón del lenguaje, por así decirlo, es susceptible de provocar todo lo contrario. La intención será buena de destacar cosas positivas, pero, ojo, fijaos que, fíjate que últimamente están saliendo también, inician a salir publicaciones sobre lo tóxico que es el discurso positivo de alguno. ¿Por qué eso? Antes se hablaba de que, bueno, el discurso positivo siempre es bueno, la persona tóxica eran las quijicas. Ahora estamos empezando a ver que, digamos, lo tóxico son los positivos. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque precisamente personas que exacerban esa tendencia a lo positivo en situaciones donde el sentir general es otro, las necesidades son otras. Hay que ser muy pertinentes agradeciendo, reconociendo, destacando las cosas positivas que hacen los demás, siempre de acuerdo con un contexto, adherir a ese contexto y conocerlo muy bien como lo está percibiendo ese contexto las personas a las que nos dirigimos. Bien, ¿qué te parece esa reflexión? Tú como líder o como aspirante al líder, mando, utilizas esa lectura. Siempre son claves psicológicas. Obviamente todo el management no tiene que ver con la psicología. Hay otras estrategias, pero yo trato de poner mi granito de arena en el apartado de psicología aplicada a la gestión de equipos, a la gestión de empresas, a los discursos políticos. Y bueno, es un granito de arena, no es todo. Por tanto, bueno, me gustaría saber qué uso podrías hacer de esta información que te paso, si es que crees que le puedes hacer un uso. Y siempre te pido que me lo indiques en los comentarios de abajo. Demos lugar a un debate y se puede enriquecer toda la comunidad de seguidores. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede ayudar a otros que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita, van a seguir más vídeos como este. Por tanto, no te lo pierdas. Suscríbete, dale a la campanita y así te llegará un mensaje personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo entonces. ¡Hasta luego!